Oh, 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 digno, digno, tú eres Señor, digno, digno, tú eres Señor, alabanzas al Creador, alabanzas a mi Señor, digno, digno a ti Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, adoramos hoy, Espíritu Santo, estaré tarde hoy, gloria a Dios, aleluya, y Cristo vive hoy. A él sea la gloria, a él sea la honra. Vive, vive mi Salvador, vive, vive mi Redentor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, digno eres Señor de mi adoración. Nuevo año Nuevas metas Nuevas propósitos Santos Y todo el mundo, vamos con la mano arriba Y adoramos Dios Y adoramos Dios Lindo eres, Señor Y adoramos Dios In order to exalt the glory of our God. We're still at the beginning of a new year. Donde hay cosas que necesitamos que el Señor transforme nuestra vida. Where we need God to transform things in our lives. We make resolutions to lose weight and look good. Pero necesitamos una transformación para que renueve nuestro espíritu. Pero también necesitamos una transformación muy similar en nuestro espíritu. Una resolución para Dios para renueve nuestro espíritu. Y damos gracias porque el Señor tiene pueblo. Y yo quiero que usted digan amén que nos vamos a levantar. Que nos vamos a levantar. Que nos vamos a levantar. Para exaltar la gloria de nuestro Señor. Para que ese avivamiento que estamos esperando en nuestras vidas. Dile Señor comiénzalo en mí. Say Lord start that revival en mí first. Así damos gracias a aquellos que nos están oyendo y viendo a través de las redes sociales. So we give thanks to those who are listening and watching through social media and the radio program. Les invitamos a que venga hasta tu casa. And we invite you to come and join us here at your house. No solo nos vea por a través de las redes sociales. Don't be satisfied with just watching us from afar. Venga, venga, esta es su casa. Come and join us. This is your house. Casa que hemos construido para que usted se congregue. A house that the Lord has allowed us to have so that you can come and belong. La palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por contumbre. The Bible says that we should not forsake the congregating with others. Y para que así juntos en armonía. So that together in harmony. Completando el gozo del Señor. Completing the joy of the Lord. Sintiendo lo mismo. Feeling the same way. Teniendo el mismo amor. Having the same love. Unánime. United. Sintiendo la misma cosa. Feeling the same thing. Que es adorar a nuestro Señor. Which is a desire to praise and worship the name of God. La palabra dice así en Marcos 14. The word reads as follows in Mark chapter 14. Estamos hablando de la adoración. Now we are talking about worship. Dice en Marcos 14, 3. Mark chapter 14, verse 3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrantado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y fíjate, estamos gracias al Señor, porque el Señor no estaba mirando el perfume, estaba mirando la que trajo el perfume. The Lord wasn't paying attention to the nard or the expense of the nard, but who brought the perfume to him. Porque la que trajo perfume quería adorar a Jesús. Because it was her innermost desire to worship God. Ella vino, entró en la casa. She came and walked into that house. Así como por las mañanas tú te levantas, tú dices, Señor, yo te voy a llevar el mejor perfume. And just like you wake up every morning and say, Lord, I'm going to bring my very best perfume to you. Porque el mejor perfume soy yo. Because I am the best perfume. Porque él me salvó y me libertó. Because he has saved me and delivered me. Para dar a su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque en esta mañana vamos a levantar nuestras manos al Señor. This morning we're going to raise our hands to him in worship. Declare his love. Because he is worthy. He is worthy. He is worthy. Y le vamos a decir, Santo, Santo, Santo. We're going to declare his holiness. He is holy, holy, holy. Holy, holy, holy is he. Oh, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Thanks for the day of your goodness. Vamos a escuchar tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro, no hay otro, no hay otro como Dios. Él es digno, Él es digno de adoración. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Aleluya, y glorioso al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Con un grito sacerdote. Un grito sacerdote. Levantamos nuestras manos al Señor Con un grito encaramos nuestro amor No hay otro, no hay otro como Dios El destino, el destino de adoración Santo, 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 poderoso es el podero que deseó Con un grito encaramos nuestro amor Aleluya Levantamos nuestras manos al Señor Con un grito encaramos nuestro amor No hay otro, no hay otro como Dios El destino, el destino de adoración Santo, 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 poderoso es el podero que deseó No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Levantamos nuestras manos al Señor Y no hay otro, no hay otro lo que deseó Queremos más. 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 Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. Gracias por su pelo, la salvación y el descanso. ¡Suscríbete al canal! Adóra, tú eres el perfume, tú eres el perfume que el Señor te está derramando delante de la presencia. Tu eres la creación de Dios. Dios te creó para adorarle. Aleluya. Porque vamos a invitar en estos momentos. Ya la hemos invitado. Amén. Primitamos a la presencia del Espíritu. Señor, we ask that your spirit just permeate this place as well. Because your word tells us that where two or three have gathered in his name. There he is in your name. Dios no nos ha dejado solos. That has never left us here. Nos dejó el Consolador. He left us a Comforter. Al Consolador. The Comforter. Lo puso aquí, en el corazón. Is in your heart. No nos dejó solos ni huérfanos. He did not leave us orphaned when he returned. Porque nos dio a lo más preciado. Nos dio a lo más hermoso. Y si tú hoy no has conocido ese gran amor. Ya te invito. Es bueno servirle a Dios. Es bueno conocer a Dios. Porque Dios no te va a hacer como tu padre. Y tú en todo momento vas a estar ahí. Ya si Dios es bueno que te ha cuidado. Te ha guardado. Te ha dado sabiduría. Te ha dado inteligencia. Y hoy te trajo aquí Y has brought you to this place Espíritu de Dios Te invito a mí Paseate Señor Espíritu de Dios Paseate hoy Y toma el control De mi mente Y mi corazón Paseate hoy Y toma el control De mi mente Y mi corazón Te invito a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te invito a mí Paseate Señor Paseate Señor Espíritu de Dios Te invito a mí Paseate Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Paseate hoy Y toma el control De mi mente De mi mente Y mi corazón De mi mente Y mi corazón Espíritu de Dios 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 Déjame hoy y toma el control de mi mente y mi corazón. Déjame hoy y toma el control de mi mente y mi corazón. Déjame hoy y toma el control de mi mente y mi corazón. Déjame hoy y toma el control de mi mente y mi corazón. Déjame hoy y toma el control de mi mente y mi corazón. Amén. 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 Father in the same act of worship we continue to offer you our praise and our worship Lord. Are our tithes. As we bring our tithes and our offerings to you oh Lord. y te damos gracias Señor porque tú abres las ventanas de los cielos y tú derramas bendición hasta que sobreabunde y Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops Amén if you have a recorder on your phone I'm going to invite you to turn it on and record the song and listen to it over and over and over again so that when we sing it again together we'll be able to sing it as well how many do you want? a revival, amen we're going to come sing an oldie but goodie as they say of Jesus Lord, no te tardes en venir a tu corazón comienza lo en mí comienza lo en mí comienza lo en mí Señor comienza lo en mí comienza lo en mí comienza lo en mí Señor que Dios te pedimos con amor que nos mandes una vida abierto Que nos llene el corazón con tu santa bendición, Señor, no te tardes en venir a tu pobre corazón, comiénzalo en mí, comiénzalo en mí, comiénzalo en mí, Señor. Comiénzalo en mí, comiénzalo en mí, comiénzalo en mí, Señor. Señor, te pedimos con amor, que nos mandes un avivamiento, que nos llene el corazón con tu santa bendición, Señor, no te tardes en venir a tu pobre corazón, comiénzalo en mí. Comiénzalo en mí, 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 Señor. Señor, que comience a arreglar el fuego. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Bueno, ya comenzamos. Únase, únase. Hay que unirnos, hay que incender ese tizón. Bueno, no sabes lo que es el tizón, pero es cuando se ponía el fuego. Y ahora vamos con la bendición y gloria. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, 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 eh! A través de las redes sociales And those who are watching us through social media Le damos la bienvenida como si estuviera aquí We are welcoming you as if you were here or right here with us Aunque no es lo mismo, ¿no? Although we trust us, it's not the same Do you know what unites us? No son los países It's not the countries we're from No es el idioma It's not even the language we speak No son las costumbres Or our customs and traditions Porque venimos de diferentes países Because we come from all different parts of the world Diferentes idiomas Speak different languages Diferentes costumbres And different traditions and customs Pero nos une el amor de Jesús But what binds us together is the love of Christ, amen? Y nos hace una sola familia en Cristo That makes us one big family Lo demás queda a un lado Anything else is set aside Amén Así que vamos a escuchar palabra de Dios en este momento We're gonna get into the word of God right now Luego, eh, les invito que después de la palabra Eh, yo creo que el mensaje dura como dos horas Following the message, which will last approximately two hours this morning, right Pastor? Eh, no, no, eso no es así Pero después tenemos una corta presentación We have a short presentation this morning for him Pero vamos a abrirle el corazón a la palabra de Dios But let's open our hearts to the word of God Así que en esta mañana tenemos al Pastor Brian McPherson So with us this morning is Pastor Brian McPherson Y a su esposa que siempre se presenta a ella misma And his lovely wife who never wishes an opportunity to present herself Marianela Oh, his wife, his wife, Marielena Así que She told me to say the most beautiful woman in the world, by the way Ella dijo eso Y ya dijo eso Yeah, she did Bueno, cojanlo por el lado mable, dice Dijo aquel Ok, Pastor Ryan, por aquí. Buenos días, Señoras y señores. God bless you, God bless you. Good morning. What a beautiful day outside. Amen, amen. Glory. Glory to his name. It depends how you see it, right? Beautiful day. We haven't had much snow this year, so we're all praying for that, right? It's a season of joy, always, when the Lord is in your heart. I want to rebuke a spirit that I hear about during the wintertime. I want to rebuke it right now. That spirit of depression that people get when there's not as much sunlight. I want to rebuke that spirit right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. With Jesus in your heart. You carry that light with you wherever you go. Don't let the sun in the sky knock you off your plan. I repute that spirit right now. Yo echo fuera ese espíritu en ese momento. In the name of Jesus. 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 Amen. Thank you, thank you. Gracias. Heavenly Father, we thank you this morning. Padre Celestial, te damos gracias en este día. We thank you for the opportunity to come before you. Te doy la oportunidad de estar frente a ti, Señor. We'll touch your people today. Por favor, toca a tu pueblo en este día, Señor. Allow your Holy Spirit to be free in this place. Permite que tu Espíritu Santo fluya libremente en este lugar. Allow your Holy Spirit to speak to every heart here. Permite que el Espíritu Santo hable a cada uno de los corazones aquí presentes. Allow your word to open doors that are closed. Permite que tu palabra abra puertas que están cerradas. And allow your anointing to be multiplied today. Permite que tu unción sea multiplicada en el día de hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Lord, you stand here and I'll sit down. Señor, tú ponte en pie aquí y yo me sentaré, Señor. And speak to your people, Heavenly Father. Y habla a tu pueblo hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Good morning, church. Buenos días, iglesia. If you have your Bibles with you, we're going to be reading from 1 Kings chapter 17. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranla en Primera de Reyes, capítulo 17. 1 Kings chapter 17. Primera de Reyes, capítulo 17. It's in the Old Testament. Esto se encuentra en el Viejo Testamento. And we're going to read from verse 1. Vamos a comenzar leyendo el verso 1. And then we're going to jump down to verses 10 through 16. Y luego, vamos a brincar a los versos 10 hasta el 16. 1 Kings chapter 17. Primera de Reyes, capítulo 17. If you have it, say, thank you, Lord. If you're still looking, say, help me, Lord. All right. I'm going to read in English and then my beautiful wife is going to read in Spanish. Oh, no. Oh, no, God. You didn't say that, right? Yo lo voy a leer en inglés y mi esposa bella, preciosa, la mujer más linda que Dios ha puesto en mi vida, lo va a leer en inglés. Amen. Amen. Con mucho, en español. Con mucho humildad. 1 Kings chapter 17, verse 1 reads, And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall be no dew or rain these years except by my word. We jump down to verse 10. Al verso 10, vamos a brincar ahora. So he went to Zephyr, 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 and when he came to the town gate at the widow, was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have to drink? And as she was going to get it, he called her again and he said, please bring me a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die. Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land. She sent she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. and he told her the Lord, for the Lord, Y ella respondió, Para mí y mi hijo, y después de eso nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráetela, Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, Ni el aceite de la vasija menguó, Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hoy le quiero hablar sobre el regalo o el don de la multiplicación. El regalo de la multiplicación. Quiero comenzar con una pequeña historia de mí y mi esposa. This past Thanksgiving we were invited to our granddaughter's school. Acción de gracias de este año pasado, A nosotros nos invitaron a la escuela de nuestra nieta, Kailis. Era una actividad que estaban teniendo ellos para tener almuerzo con sus abuelos. Now, I must say, my wife was the prettiest grandparent there. No lo dije yo, I didn't say that. Tengo que admitir que la esposa mía era la abuela más linda, más bella que Dios ha puesto en esta tierra. Pero, no se sentía bien estar al lado de los otros abuelos. Pero, no se sentía bien estar al lado de los otros abuelos. But, during this lunch time, we're sitting there with my granddaughter and her other classmates. So, durante este almuerzo, estábamos sentados con nuestra nieta, Kailis, y sus otros compañeros. And these are third graders. Estos son estudiantes de tercer grado. And she had a friend named Jack, who was at the table. Y ella tiene un amigo que se llama Jack, y estaba sentado en la mesa con nosotros. Jack was very talkative. Jack wanted to know everything about Kailis' grandfather. Kailis, how did you get such a handsome grandfather? Kailis, ¿cómo es que tú tienes un abuelo tan, tan guapo? So, as I'm engaging in this conversation with this three-year-old, I'm sorry, the third grader, I'm trying to ask him some questions. And so, I said, okay, what's two plus two? I want to see if you know your math. Yo le digo, okay, está bien, voy a ver si tú sabes matemática. ¿Cuánto es dos más dos? He came back with four. Y él decía cuatro. And he said, I had to get tougher. I said, okay, what's three plus three? Y yo lo puse más difícil. Y yo dije, ¿qué es tres más tres? And he would answer it. Y él decía seis. All right, let me start with some multiplication. Y yo dije, pues vamos a empezar con multiplicación. I said, what's three times five? Y yo decía, ¿cuánto es tres por veinticinco? Fifteen. What's ten times ten? Quince. ¿Y qué es tres por diez? He would run them off. Y él seguía dándome las contestaciones. So, this went on for about 15 to 20 minutes. Tuvimos así como quince minutos. So, finally, I said, Jack, I got one for you. Y finalmente, yo le dije, Jack, tengo una para ti. What's 25 times infinity? ¿Cuánto es veinticinco por infinidad? Jack went, um, 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 I don't know. Yo no sé. But I'm going to keep counting. Pero voy a seguir contando. I said, okay, Jack. You're okay, Jack. The next time I see you, you better have that answer. Más te vale que tenga la contestación a eso. Now, I want to start so everyone understands exactly what multiplication is. Yo quiero comenzar haciendo lo que ustedes entiendan lo que verdaderamente es la multiplicación. And multiplication is simply adding groups of numbers together. So, multiplicación es prácticamente sumando grupos de números. Números en grupos. For example, if I was buying three groups of five flowers for my wife. Por ejemplo, si yo estuviera comprando tres grupos de cinco flores cada una para mi esposa. We can add those flowers, five plus five plus five. Nosotros podríamos sumar estas flores cinco más cinco más cinco. Or we can multiply the groups of numbers, the groups of flowers, the five groups of flowers by three. O podemos multiplicar este grupo de tres, de tres grupos de flores por cinco. Five plus five plus five. Cinco más cinco más cinco. Is the same as three times five. Es la misma de tres por cinco. We all here, right? We all there? Estamos aquí, no se han perdido. Everyone passed third grade math. Todos pasamos la matemática en el tercer grado. Multiplying means that we're taking the natural generation of an indefined number and we're increasing it. Multiplicar es, estamos tomiendo un sinnúmero de números y lo estamos multiplicando. Aumentándolos. It simply means we're going to make it greater. We're going to enlarge it. Simplemente lo vamos a hacer más grande. It's the repeated addition of a number. Es la suma repetitiva de un número. Now, for all of you that have been here through the services, through our Bible study over the past month. Para todos los que han estado aquí, en los servicios que hemos tenido los domingos, en este mes pasado. You know that we've been teaching about giving. Sabes que hemos estado enseñando sobre dar. And some of the things we've been teaching in our Bibles, the English Bible study class, we started off with what was an acceptable gift. Y una de las cosas que en la clase de nosotros estuvimos estudiando, una de ellas fue, ¿qué es un regalo aceptable? In our second class, we talked about what was a perfect gift. La segunda clase, nosotros estudiamos qué es un regalo perfecto. In our third class, we talked about what was God's perfect gift. Y en la tercera clase estudiamos, ¿cuál es el regalo perfecto de Dios? In our fourth class, we talked about the responsibility with the gifts that are given to us. La próxima clase, estudiamos sobre la responsabilidad que nosotros tenemos, sobre los regalos o los dones que Dios nos da. Last week, we heard Pastor preach about the attitude of giving. Y la semana pasada, escuchamos al Pastor predicar sobre la actitud en dar. And today, I want to take some time and talk about the gift of multiplication. Y hoy quiero tomar este momento para hablarle a ustedes sobre el regalo de la multiplicación. Now, a little bit of background around the chapter we just read in 1 Kings. Les voy a dar un poco de trasfondo de historia sobre el capítulo que acabamos de leer en Primera de Reyes. Elijah comes to the biblical scene after the Israelites have settled into the promised land. En este capítulo, Elías estaba llegando a la escena bíblica después que los israelitas se habían ya establecido en la tierra prometida. This is after the reigns of King Solomon and King David. Esto fue después de los reinados del Rey David y Salomón. Esto también ocurrió después que el reinado estaba partido, se había dividido. Y a través de una serie de decisiones equivocadas que habían tomado, la cultura de Israel ya no estaba alineada con el único Dios verdadero. La adoración de ídolos y prácticas religiosas de otras culturas se habían filtrado en Israel. Y este Dios, small g, llamado Baal, fue el Dios de este día que Israel comenzó a worship. En aquellos tiempos había un Dios que se llamaba Baal. Baal era el Dios que gobernaba el rocío y la lluvia. ¿Están conmigo? Y Baal era el Dios de la vida y fertilidad. Ser fertilidad es tener la habilidad de producir y producir abundantemente. Somebody say, you're capable of multiplying. Alguien diga, tú eres capaz de multiplicar. Fertility is the ability to conceive, become pregnant, and give birth to children. La fertilidad es la capacidad de concebir, o sea, quedar embarazada y dar a luz. So, when Elijah comes along the scene, Elijah causes a lot of problems. So, cuando Elías llega, ya Elías estaba causando muchos problemas. And he causes a big problem to the king of Israel at that time. Y él causa un problema muy grande para el rey en aquellos tiempos. You see, Elijah prophesied directly to the king. Elías prophesied directamente al rey de Israel. And he said, as the Lord God lives, before whom I stand, there shall not be due a rain these years except by my word. Y dice, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elijah stood in direct opposition of everything that Baal had represented. Elías prácticamente estaba opuesto directamente a todo lo que representaba Baal. No rain or dew except by my word was a slap in their face. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, eso era como una galleta, una bofeta. And I got a question for you here today. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. How would you feel if I asked you to do something knowing that you would get nothing in return? ¿Cómo te sentirías si te pidiera que hagas algo por mí sabiendo que no recibirás nada a cambio? I'm going to ask you to do something knowing you would get nothing in return. Te voy a pedir que hagas algo sabiendo que no vas a recibir nada. And the second thing I want to ask you is, how would you feel if I asked you to do something knowing it would cause you struggle and strife? Y la segunda pregunta que te voy a hacer, ¿cómo te sentirías si yo te pidiera algo sabiendo que te causará mucha dificultad? It would cause you to be hungry. Te va a causar tener hambre. It would cause you to be thirsty. Te va a causar tener sed. Te va a causar quedarte sin nada. As we are creeping up on tax season here. Como estamos llegando ahora a la temporada de los impuestos. Some of you are excited to get your tax. Algunos están bien contentos porque van a recibir su cheque por correo. And there's some of you that are depressed because you know you got to pay your taxes. Pero algunos de ustedes también van a estar deprimidos porque saben que tienen que pagar impuestos. Y para poder pagar los impuestos tienes que sacar de tus ahorros. Or you're going to have to go without. And then there's some of you that just ain't going to file your taxes at all. God was asking Elijah to give birth to something here. Dios le estaba pidiendo a Elías que diera a luz algo. He asked Elijah to proclaim a drought. Dios le pide a Elías que proclamara una sequía. A drought of no water or dew. Una sequía donde no iba a haber agua o rocío. A drought that would bring hunger and thirst. Una sequía que va a traer hambre y sed. A drought that would bring famine. Una sequía que iba a traer una hambrura. A drought that would bring certain death. A drought that would impact the economy. And a drought that would make the rich poor. Now, I have heard. I've only heard this, okay. That most rich people hate the thought of becoming poor. I'm not rich. I don't know nothing about it. This is what I've heard. Rich people don't want to be associated with having nothing. Las personas ricas no quieren estar asociados con no tener nada. They don't want to be caught up with not having the luxuries of life. Ellos no quieren perder los lujos de la vida. Ahab was the king of that day. Pero Acap era el rey de aquellos tiempos. And Ahab absolutely hated this prophecy from Elijah. Y el rey Acap odiaba esta profecía de Elías. It was totally opposite of what Baal stood for. Era prácticamente todo lo opuesto de lo que el dios de ellos, Baal, representaba. It was impacting the kingdom's economy at that time. Esto iba a afectar la economía del reinado. It was bringing his reign in the question. Esto ponía en duda el reinado del rey. There was problem with people paying their taxes. Habían problemas con las personas pagando sus impuestos. It jeopardized his power. Y ponía en peligro su poder. He feared losing everything he had. Y él temía perder todo lo que él tenía. And then Elijah meets up with his widow. Y entonces de momento Elías se encuentra con esta viuda. And he asked her for a poquito agua. Y él le pidió un poquito de agua. You're supposed to say a little water. A little water. A little water. Now, it's very interesting when we get to this verse. Es muy interesante cuando estamos llegando a este verso. Because the Bible provides some really great examples of this widow and the widow we talked about last week. Porque la Biblia presenta dos ejemplos bien importantes sobre de esta viuda que estamos hablando aquí y la viuda que hablamos la semana pasada. We learned about the widow in the New Testament who had only two mites to give. Hablamos de la viuda en el Nuevo Testamento que dio toda su ofrenda. Tenía dos monedas. In these two stories of the widows we see something very special. Y en estas dos historias de la viuda vemos algo muy especial. Estas dos viudas. The poorest of the poor always had an attitude to give. Donde los más pobres de los pobres siempre tienen la actitud para dar. Y los más pobres de los pobres siempre tienen algo para dar. Now, as we talk about the gift of multiplication, there's a couple of more rules. There's one more rule I want you to know about. So, mientras seguimos hablando del regalo o el don de la multiplicación, yo quiero que entiendan un par de cosas más. And, again, they teach this in third grade as well. So, you guys should be familiar with this. So, esto lo enseñan en tercer grado. So, yo me imagino que todos estamos familiarizados con esto. And it's called the zero property of multiplication. Donde habla de la propiedad del cero en la multiplicación. The zero property of multiplication states that any number multiplied by zero will be zero. So, en la propiedad del cero en la multiplicación dice que cualquier número que sea multiplicado por cero será cero. Let me give you all a quick test. Five times five equals. Quiero darle un, 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 una prueba bien. What did she say? Twenty-five? I'm sorry. Ah! You're right. She got it right. Cinco por cero es cero. Cero. Five times zero equals zero. Yep. One thousand five hundred forty-two times zero equals. Mil quinientos cuarenta y dos por cero es. Cero. One billion. Un billon. Times zero. Por cero. Equals. Es cero. Okay, okay. Everyone's been through third grade here. Todos hemos ya pasado el tercer grado. It's interesting because first Elijah, he asked for a little water. Lo interesante aquí es que Elía, lo primero que se llama. Lo primero que le pide la viuda es un poquito de agua. In the middle of a drought. En medio de una sequía. And then secondly, Elijah asked for bread in the middle of a famine. Y después Elías le pide que le dé pan en medio de una hambruna. Let's not miss, I don't want anyone to miss this because her giving that water was a sacrifice. Yo quiero que ustedes vean que ella, al ella dar el agua, era un sacrificio. It was an act of service. Es fue un acto de servicio. Now her giving up the bread was an act of an extreme sacrifice. Ahora ella, el acto de dar el pan para ella fue un extremo sacrificio. It was an act of deep faith that required even more action. Era un acto de fe que requiere mucho más acción. Her immediate response was, I don't have any bread. La respuesta inmediata de ella era, yo no tengo pan. But God knew if she began the multiplication, she would have the bread. Pero Dios sabía que cuando ella comenzara con esta multiplicación, ella iba a tener el pan. And God is speaking to Elijah to proclaim the drought. This is a drought that will cause him to question how he is going to eat and drink. I imagine Elijah thinking about, hey, how am I going to survive? So yo me imagino a Elías preguntando, ¿cómo yo voy a sobrevivir? I can imagine Elijah saying, or wanting to know how the drought is going to stress him out. También Elías, me imagino cómo él se sentía, cómo esta sequía le iba a causar estrés. And if the truth be told, Elijah had built up some emotions of fear. Y para hablar, en verdad, yo creo que Elías estaba ya ahí acumulando temores, miedos en él. And then God speaks through Elijah to the widow. Entonces Dios habla a través de Elías a esta viuda. And causes her to question the same things. Y hace que ella se cuestione lo mismo. How was she going to eat? ¿Cómo yo voy a comer? How was she going to drink? ¿Cómo yo voy a beber? How can she live? ¿Cómo voy a vivir? How can she support her son? ¿Cómo puedo soportar a mi hijo? She's experiencing these same fears that Elijah is going through. Ella estaba sintiendo los mismos temores que Elías estaba sintiendo. And she had come to the point where she was just going to live one more day. Y ella, en su mente, había llegado al punto donde ella pensaba que iba a vivir un solo día más. But I want you to notice this. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. Her faith was the multiplier. La fe fue la multiplicación. Her obedience to God's voice was the multiplier. La obediencia de ella a la voz de Dios fue la multiplicación. And her obedience allowed her to be saved during this famine. Y su obediencia fue lo que permitió que ella sobreviviera a esta hambruna. Her obedience multiplied what little food she had. Esta, esta, her what? Her obedience. La obediencia de ella se multiplicó con la poquita comida que ella tenía. Her obedience multiplied her faith in God. Su obediencia multiplicó la fe de ella en Dios. Her obedience multiplied her days. Y su obediencia multiplicó sus días de vida. Now, why is multiplication so important to God? ¿Por qué la multiplicación es tan importante para Dios? Why can't we just be walking on this earth, assuming we receive Christ in our lives, and just continue to live our daily lives? ¿Por qué no simplemente caminamos por la tierra, pensando que recibimos a Dios en nuestro corazón, y continuar con nuestras vidas? Why can't that be it? ¿Por qué no puede ser eso, simplemente eso? I'm going to accept this gift of eternal life, and that's good. Yo voy a aceptar este regalo de vida eterna, y eso es todo, nada más. I can come to church. Yo puedo venir a la iglesia. Every once in a while. De vez en cuando, de cuando en vez. And I know the Lord's in my heart. Yo sé que Dios está en mi corazón. Pero yo estoy bien, yo estoy bien. No tengo problemas. ¿Por qué Dios está interesado en la multiplicación? En Genesis capítulo 1, Dios les bendiga y les dijo, fructificad y qué? Multiplicados. Todo esto es sobre la multiplicación. No, aquí no estamos subrayendo. Never about division. No estamos dividiendo. Todo es añadiendo, sumando y multiplicando. Now, Jesus shows us a great example of multiplication. Jesús nos muestra un ejemplo ejemplar de multiplicación. En Matthew chapter 14, we know, we all know the story about how he multiplied fish, two fish, I'm sorry, five loaves and two fish. En Mateo 14, Jesús nos habla cómo él alimenta a cinco mil o más personas con cinco panes y dos peces. He was feeding 5,000. Él estaba alimentando a cinco mil. With five loaves and two fish. Con cinco panes y dos peces. Now, assuming the 5,000 were 5,000 men. So, vamos a asumir que estos cinco mil, cinco mil personas, eran cinco mil hombres. Assuming every man was married. Asumiendo que cada uno de esos hombres estaban casados. Y que todos fueron a consejería matrimonial con el pastor Brian. Y que todos tenían un hijo. Y todos tenían un hijo. Hagan la matemática, por favor. 5,000 times three. Cinco mil por tres. Quince mil. Muy bien. I'm going to do my Bible class. I always give a bubble gum for the right answer. Yo a la gente de mi clase siempre le doy chicle. Cada vez que tienen una contestación correcta. So, there were about 15,000 people there. So, habían como 15,000 personas aproximadamente en ese lugar. That Jesus had to feed. Que Jesús tuvo que alimentar. With five loaves and two fish. Con cinco peces y dos panes. Now, you notice when you go back and read this verse in chapter 14 of Matthew. So, cuando usted lee este capítulo nuevamente, en Mateo 14. That Jesus takes the bread. Que Jesús tomó el pan. And he breaks the bread. Y partió el pan. And that's when the multiplication begins. Y entonces ahí fue cuando la multiplicación comenzó. Now, nowhere have I read where it says that Jesus actually gave the food to everyone there. En ningún lugar yo he leído que diga que Jesús entregó, fue y le llevó el pan a las personas. He gave it to his disciples. Él se lo dio, se lo entregó a los discípulos. To feed everyone that was there. Para que ellos alimentaran a todas las personas que estaban ahí. I want you to symbolically see this. So, yo quiero que ustedes vean esto de una manera simbólica. Porque simbólicamente nosotros tenemos que ser partidos. Antes que verdaderamente nosotros recibamos a Jesús en nuestros corazones. Simbólicamente tenemos que ser partidos. Quebrantados. Antes que la multiplicación comience. Tenemos que ser partidos, quebrantados por nuestros pecados. Tenemos que ser quebrantados y partidos de esos hábitos que teníamos en el pasado. Tenemos que ser quebrantados para de esa manera ser puestos nuevamente. Por la sangre de Jesús que nos cubre. Pedro fue otro ejemplo de la bendición de la multiplicación. Un ejemplo magnífico sobre la multiplicación. You all know the story. As Jesus was being crucified, being led to the cross. The Roman soldiers confronted him three times. And three times he denied even new Christ. Ustedes conocen ya la historia de él. Cuando él, en el momento de la crucificación. Él fue confrontado por los soldados. Tres veces y las tres veces él negó a Jesús. After Jesus was crucified. Peter goes back fishing. And he takes a few of his disciples with him. Después de la crucifixión, Pedro se va a pescar y se trae otros discípulos compañeros con él. And they're fishing and they're fishing all night. Y están pescando y pescando toda la noche. And in John chapter 21 verses 3, it reads, Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we'll go with you. They went out and they got in their boats and they caught nothing. Y en Juan 21 verse 3 dice, Simon Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. This is after Jesus had died. Y esto fue después que Jesús ya había muerto. After they heard him preaching to them. Después que ellos lo habían escuchado a él predicar. Después de todos los milagros de sanidad que él había hecho. Después que Lázaro había sido ya levantado de la muerte. Después que él hizo que las ciegos pudieran ver. Después que ellos vieron a Jesús echar fuera demonios. Ellos fueron a pescar. Y pescaron nada. Somebody say, they were multiplying with zero. Y alguien diga, ellos estaban multiplicando por cero. They were multiplying by zero. Ellos estaban multiplicando por cero. You see, again, if you multiply by zero, I don't care how much you have, you're going to end up with zero. Si ustedes multiplican por cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes van a terminar sin nada, con cero. Then Jesus walks and shouts out to them, hey, look, throw your nets on the other side. Entonces Jesús se apareció y le digo, miren, tiren la malla al otro lado. And in verse 11 it says, Simon Peter went up and dragged the net, and it was full of large fish. Y dice, en el verso 11, subió Simon Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. And it says, and I love this, because it's hard to multiply and get this number. It says, 153 fish, although there were so many that the net was not broken, but he had 153 fish in the net. Esto es difícil de entenderlo, pero dice así, dice que 153 peces cayeron en la malla. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Jesús estuvo ahí y desayunó con sus discípulos. I don't know if they ate all those 153 peces. But y'all know me, I like fishing. Pero ustedes saben, a mí me gusta pescar. Think about ways to cook that fish. I would have enjoyed sitting there, having breakfast with Jesus and the disciples. eating 153 peces. And Jesus said to Peter, as they're sitting there eating the fish, y Jesús le dice a Pedro, mientras están ahí sentados comiendo los pescados, Jesus says to Peter, do you love me? Jesús le dice a Pedro, me amas? Peter says, yes, I love you. Y Pedro dijo, sí, yo te amo. Jesus says, feed my sheep. Y Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Again, he asked him, Peter, do you love me? Y nuevamente le dijo, Pedro, tú me amas? Peter said, yes, I love you. Y Pedro dijo, sí, yo te amo. Jesus said, feed my sheep. Y Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Jesus asked him again, do you love me, Peter? Y entonces Jesús le pregunta otra vez, tú me amas, Pedro. Peter was very frustrated. He said, absolutely, Jesus, I love you. Y en este momento Pedro estaba frustrado y le dijo, absolutamente, yo te amo. And he said, feed my sheep. Y Jesús le dice, alimenta mis ovejas. I thought it was very interesting that Peter denied him three times, and Jesus takes the time here to ask him three times and acknowledge that. Yo veo algo interesante aquí, que las tres veces que Pedro negó a Jesús, Jesús se sumó su tiempo aquí para preguntarle esas tres veces. You see, Jesus wanted to forgive him. Jesús quería perdonarlo. He wanted to say to Peter, don't carry your guilt. Él quería decirle a Pedro, no cargues más tu culpa. Peter, you need to leave your shame over there. Pedro, tienes que dejar tu remordimiento atrás. Peter, don't carry that embarrassment with you. Pedro, no cargues más con la vergüenza. He, in a sense, was saying, I forgive you. En otras palabras, le estaba diciendo, yo te perdono. Because Jesus knew that he needed Peter to multiply. Porque Jesús sabía que Pedro tenía que multiplicarse. I need you to feed my sheep. Yo necesito que tú alimentes mi rebaño. Just like I showed you when we were feeding the 15,000. Como cuando te enseñé, cuando estábamos que alimentamos los 15,000. When I broke that bread. Cuando yo partí el pan. I was breaking you. Yo estaba partiéndote a ti. I need you to feed. Yo necesito que tú alimentes. These people. Estas personas. And Peter was the first one to deliver a sermon. Y Pedro fue el primero que llevó un mensaje. Y yo me imagino la conversación que estaba ocurriendo entre los discípulos. Who was going to preach. Que quién iba a predicar. Who should preach. Quién iba a predicar. Who had the best voice. Quién tenía la mejor voz. Who had the best looks. Quién tenía la mejor apariencia. Who had the best shoes. Quién tenía los mejores zapatos. I could imagine all those things. Yo me puedo imaginar todas esas cosas. I could imagine them saying. Well I spent the most time with Jesus. I was the first disciple. And I could just imagine those conversations going on. But they eventually got to the point where they decided. Peter was going to preach. And when Peter preached in Acts. In the book of Acts. Chapter 2. You'll see that Peter preached. And over 3,000 people were saved. Y cuando Pedro predicó. En Hechos 2. Habla que cuando Pedro predicó. Esto es un trabalengua. Cuando Pedro predicó. Se convirtieron más de 3,000 personas. En esa predica. God wants to use you. To multiply. Dios quiere usarte para multiplicar. He doesn't care about the things you're ashamed with. Él no le importa las cosas que tú te avergüenzas. Because he's already paid the price for it. Porque ya él pagó el precio por eso. He doesn't care about the guilt that you come with. Él no le importa la culpa que tú traigas. Because you're innocent. Porque tú eres inocente. He loves you. Él te ama. He died for you. Él murió por ti. And he wants you to understand. He wants you to multiply. Y él quiere que tú entiendas. Él quiere que tú te multipliques. As I was writing this sermon last night, I kept playing this song, song over and over again. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje anoche, yo seguía poniendo esta canción una y otra vez. Una y otra vez. And so I said, I just got to put it in my sermon. Y yo decidí, tengo que ponerla en mi predica. Ahora él va a cantar. Now Brian's going to sing. I'm not going to sing. No voy a cantar. But it's a song we've sung here before. Not recently, but Juliet has sang this song before. Pero es una canción que hemos cantado aquí en el pasado. Juliet fue una de las primeras personas que cantó esta canción aquí. And the song is called Oceans. Y la canción se llama Océanos. And it talks about trusting God when you're in the deep. Y esta canción habla en confiar en Dios cuando estás en la profundidad. It talks about trusting God when you're struggling. Habla de tú confiar en Dios, cómo confiar en Dios cuando estás luchando, cuando estás pasando un momento difícil. And I'm not going to read all the lyrics. No voy a leer toda la lírica de esta canción. Notice I said read and I'd sing. Sí, perdón. Notice I said read and not sing. Yo dije leer y no pecar. Oh, sing. Sing or sing. Sing. Oh, excuse me. I said sing. Oh. Sing, sing, sing. Sí, dije leer y no cantar. That's why I'm not on the worship team. Por eso es que yo no estoy en el ministerio de adoración. But I'm just going to read one verse here. Pero voy a leer solamente uno de los versos de esta canción. Donde dice Espíritu. Guíame donde mi confianza no tiene fronteras. Let me walk upon the waters. Déjame caminar sobre las aguas. Wherever you have called me. Donde quiera que me llames. Take me deeper than my feet could ever wander. Llévame más profundo de lo que mis pies jamás podrían llegar. Y mi fe se fortalecerá. En la presencia de mi Salvador. Jack del tercer grado de la historia todavía está contando hasta infinidad. And just so you guys know, infinity is not a number. Solamente para que ustedes sepan, la infinidad no es un número. Pero esto representa una cantidad ilimitada, sin fin. So before the widow met Elijah, she wanted to live just one more day. So antes que la viuda conociera a Elías, ella solamente quería vivir un solo día más. Y cuando ella descubrió los dones, el regalo de la multiplicación, ella tomó su fe y la bajó del estante donde la tenía. Y la puso en un envase de mezcla con la harina y con el aceite. Ella preparó un fuego y la puso a hornear. Ella olía el dulce aroma. Ella puso sus propias necesidades a un lado. Y puso el deseo de Dios primero. Ella en ese momento experimentó la multiplicación. Y tuvo un suministro de aceite infinito. Durante esta hambruna. Mientras voy terminando. Me gustaría compartir algo contigo. Esto ha sido una semana bastante difícil para mí y mi esposa. Yo le voy a pedir a Wayne que regrese. Wayne, ¿tú estás aquí? John, padre, Mr. Keogh. El papá de John, el señor Keogh. As some of you know, Marielena y yo, we had a dog. Como ustedes saben, Marielena y yo teníamos un perrito. And some of you remember Coco. ¿Se acuerdan de Coco? Coco was the love of our life. Coco era el amor de nuestra vida. Coco was all of five pounds soaking wet. Coco era cinco libras. Eso, cinco libras. Mojado, mojado. Wet, wet, wet. Say wet. And Coco passed away. Y Coco murió. Palleció. About two weeks ago. Hace dos semanas atrás. And we lost her. Y nosotros la perdimos ella. After nine years with us, she was a very loving dog. And we miss her. Después de nueve años, ella era un perrito muy amoroso. Y la extrañamos muchísimo. So as I called Pastor to tell him that Coco had passed away. So mientras llamaba al Pastor para decirle que Coco había fallecido. I had to confess something to Pastor as well. Yo tuve que confesarle algo al Pastor. I said, Pastor, Coco was here many times and you didn't know about it. Y yo le dije, Coco estuvo aquí en la iglesia muchas veces y usted ni siquiera lo supo. We used to bring Coco in our little carry-on and take her and rush her upstairs in the conference room. En su, donde la poníamos, en el carry-on de ella. Y la poníamos, la escondíamos en el conference room. She would sit there during the service. Y ella estaba ahí durante el servicio. And then we would take her with us as we would go to visit the family. Y entonces la llevamos con nosotros cuando íbamos a visitar a otros familiares. By the way, I have to do a sign-up. Eso era cuando vivíamos en Boston. That's when we used to live in Boston. Pero era muy lejos para dejarla. But she would be here Sunday mornings and people wouldn't even know about it. Pero ella estaba aquí los domingos y pues muchas personas sabían. Y yo estaba aquí en el Ministerio de los Hombres ayer. Y estaba viendo las fotos que tenemos en la parte de atrás. Y yo veo que hay una foto de yo y Coco sentados aquí al frente. El punto que quiero llevar es I've been going through a lot of, I've had a lot of emotions over the past week. Hemos estado pasando por muchas emociones en estas últimas semanas. Very difficult for us. Muy difícil para nosotros. I wanted to call Pastor probably a hundred times and say, look, I can't preach today. Y yo creo que he llamado al Pastor un montón de veces para decirle, Pastor, no puedo predicar hoy. No voy a poder llevar este mensaje. Y yo le dije eso a mi esposa y yo le dije, no, vamos a predicar. Y yo le doy gracias a Dios por la fortaleza de ella. Pero yo estaba en ese lugar de temor. That same place of insecurity. That same place of weakness. Ese mismo lugar de debilidad. That same place of uncertainty. Ese mismo lugar de incertidumbre. And I just kept praying about it. Y yo seguí orando por esto. Some of you were praying for us. Y algunos de ustedes estuvieron orando por nosotros. And I realized I had to get out of God's way. Y yo sabía que tenía que salirme del medio de Dios. And let him burst something in me today. Porque él iba a traer algo a través de mí hoy. Because I knew it was going to bless you all. Porque yo sabía que esto iba a bendecirlos a ustedes en el día de hoy. Not knowing that John's father was going to be here with his dog. No sabía que el papá de John iba a estar aquí con su perrito. That was the first thing I saw. I can't tell you how much. My eyes have been fixed on him since I began. So I can't tell you how much that has blessed me just that. Eso nada más nos ha bendecido grandemente. As I close. Y mientras termino con el mensaje. When you start multiplying with Jesus. Cuando ustedes comienzan a multiplicar con Jesús. You never start with zero. Ustedes nunca comienzan en cero. Siempre empiezan con tres. Siempre están multiplicando por tres. Quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre comenzando en tres. Y cuando tú te multiplicas a ti mismo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esto te iguala a la eternidad. El resultado es la eternidad. Algunos todavía aquí estamos multiplicando en cero. Quieren paz. Necesitas amor. Necesitas gozo. Necesitas compañerismo. Necesitas oración. Pero estás multiplicando de un lugar en cero. Yo quiero invitarte a invitar al Señor Jesús en tu vida en el día de hoy. Si tú no lo has invitado en tu vida. Multiplicar por cero es algo muy difícil. Porque no recibes nada a cambio. No muestras nada. Dios quiere tu vida. Para que Él pueda resplandecer a través de ti. Y tú puedas celebrar el regalo de la multiplicación. A través del amor de Él para ti. Yo quiero especialmente decir esto a cualquier persona. Y lo que están viéndonos a través de Facebook. Si usted nunca ha venido a nuestra iglesia. Nos ha visitado. Y lo digo de manera egoísta. Nosotros te necesitamos. Estamos agradecidos que estés escuchando. Estamos agradecidos que nos estés viendo. Pero si nunca nos has visitado. Nunca has compartido con nosotros. Nosotros te necesitamos. That's why I'm so excited to see Mr. Wayne here today. Because we've been praying for Mr. Wayne. So a mí me da mucha alegría ver al Señor Dwayne. Porque nosotros hemos estado orando por Dwayne. Mr. Wayne's name is on that prayer wall. El nombre del Señor Dwayne está en este muro de oración. And we've been praying for blessings like that. And more to come here in our fellowship. Y hemos estado orando por esas bendiciones y muchas más que hay por venir en esta iglesia. Amen. So as you go forward today. So mientras continúes hoy con tu día. Allow the Lord to use you. Permite. Permitele al Señor que te use. Rebuke that spirit of fear that may come over you. Echa afuera, rechaza a ese espíritu de temor que se te acerca. In any situation you're in. En cualquier situación en que estés. And know that he wants to multiply you. Y sé, sabes, de que él quiere multiplicarte. He wants to take you to the same place he took Peter. Él quiere llevarte al mismo lugar donde él llevó a Pedro. And he wants to use you for his glory. Y él quiere usarte para la gloria de él. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. We give thanks to the Lord for his. Word this morning. Y la recibimos, ¿no? En el nombre de Jesús. And we receive it in the precious name of Jesus. Y espero que haya bendecido tu vida. I hope it has blessed your life as it has mine. Amen. Con esto también queremos despedirnos de las personas que nos están siguiendo a través de las redes y la radio. We want to say goodbye to those who are listening and watching through the radio program today. Y como dijo el Pastor Brian, le invitamos a que pueda estar pronto con nosotros. And as Pastor Brian said, we hope that you join us in person soon. Así que el Señor les bendiga. God bless. Gracias. 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 Gracias.